MÚSICA MÚSICA Muy buenas a todos y como chicos soy PabloS421 y bienvenidos a una nueva serie para el canal, bienvenidos a Flight Simulator X. Esta es una nueva serie que voy a subir al canal en donde haré vuelos más o menos cortos para que no se haga el vuelo en el vídeo demasiado largo. Así que en primer lugar tenemos aquí este A330-300 de la aerolínea Ibella que está aparcado en el aeropuerto Barajas, nuestro destino es el aeropuerto del Prat en Barcelona, más o menos a una hora en la vida real de vuelo. Así que bueno, ahora que ya estamos aquí ya más o menos reunidos, voy a llamar al cabrón de combustible para que nos venga a repostar. Así que bueno, mientras tanto vamos a ir encendiendo algunos sistemas del avión. Así que a ver, en primer lugar tenemos que encender las baterías. Perfecto, baterías encendidas, los generadores tenemos que encendernos. Generador número 2. Generador del avión encendido. Encendemos a Pug, por supuesto. Encendemos a señal de los cinturones. Ahora, los llevaba la brisa no son necesarios ahora mismo, pero sí que vamos a tener lluvia más o menos a la mitad del vuelo. Creo, al menos, eso es lo que ironía el pronóstico. A ver, en automático. Vale, en virtual copied. Esta cabina la voy a usar para ponerme todos los demás sistemas y para ver si me falta algo. Que por ahora yo creo que no me falta nada. Bueno, mientras tanto podemos poner, mientras el código, el código de la aproximación ILS que luego tendremos que poner. O sea que ya podemos ir poniendo el sistema del ILS a funcionar. Esto sí lo tengo que hacer desde aquí. O sea, porque hay que cambiarlo de aquí. Vale, este es el código que tendremos en Standby para luego hacer el aterrizaje ILS en nuestro aeropuerto principal. Que es el track. Entonces, eso ya está puesto. Luego, a ver. Mientras tanto, pues tendríamos que esperar hasta que el cambio de combustible llegue. Ahora estamos en la T2 del aeropuerto de Barajas, creo. No lo sé. Exactamente. Como yo solo he estado en la T4 de Barajas, pues solo me conozco esa. Pero las demás no, es que no tengo ni idea de cuáles son. Entramos a la cabina y yo creo que ya puedo. Bueno, espera. Antes de no haberse olvidado encender las luces principales. Esto se enciende desde la Virtual Copies. Aquí en todo on. Perfecto. Todo encendido. Eso está bien. Perfecto. Ya podemos cerrar esta ventana. Ahí, bien. Todo encendido. Así que vamos a estar encendiendo el Flight Director también. Perfecto. Y vamos poniendo nuestros radares. Ahora, cuando estemos en taxi, programaremos el piloto automático. Vale. Entonces, vamos a llamar a la TC. Porque necesitamos la salida hacia el este. O sea que sería el número 6. Bueno, ahora ya vamos a que caben todos los estos. Pues vamos a dar un rato. Así. Parece que se ha ido ahí un poco. Bueno, así que esperaremos para que... Esperaremos a que el ATC nos diga que ya podemos seguir con el taxi. Vamos a proceder con el pushback. Ya que ya lo tenemos eso. Perfecto. Vamos, ¿no? Ahí estamos. Vamos a continuar el taxi. Aunque ni siquiera lo he iniciado. Pero bueno. Ya está. Comenzamos el pushback. Bien. Al parecer, el avión no me deja hacer el pushback con el camioncito. Porque al parecer se boguea. O no sé. Pues que no me deja. Así que al final, pues he tenido que hacer el pushback. De manera de invirtiendo la potencia de los motores. Así que bueno. Si eso es algo raro. Si. Siento por eso. Pero... Es que no había otra opción. Para hacer el pushback. Hacemos esto. Iniciamos motor número uno. Sí. Es que dentro sería más que desde el exterior. Perfecto. Motor uno encendido. Motor uno encendido. Motor dos. Vamos a ir también encendiendo las luces. Vamos encendiendo luces de taxi. Los precios de navegación. Los precios de máquina. Los precios de máquina. Los precios de reino. Los precios de raizón. Y los precios de células tónicas. Perfecto. Motores encendidos. Eso ya está claro. Vamos a ir aquí. Aplaguamos el switch. Perfecto, bien ahora ya podemos hacer el pushback pero al estilo de los que no se pueden tirar por el pushback. Ahora, a tirar. Hola, bienvenido, os presento el pushback versión no puedo tirar del avión. Sí, esto ya se ve más realista, dejamos la puerta de embarque, más quieras o pushback, ya verás cuando venga con otro avión otro día. ¡Suscríbete al canal! Al fin ya podemos despegar que esto lo quiero hacer yo de la vista panorámica que mola más. Bien, quitamos los frenos a toda potencia. ¿Vale? ¿Quieres? Sí. ¿Vale? 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 Yo no es que sea muy recto al ponerme las pistas, pero bueno, da igual. Venga, V1, rotate, ahí, ahí, elévate sobre los cielos preciosos de Madrid. Perfecto, ahora que ya hemos conectado el piloto automático, bajamos un poquito ya la potencia, nos vamos a la cabina y conectamos la potencia automática que nos guiará durante todo el deporio. Vale, pues ya está, ahora que ya tenemos el avión básicamente ya con todo automático. Bien, al parecer ya estamos sobrevolando el punto y al final se ha formado una tormenta o al menos se han acumulado aquí muchas nubes, que yo creo que, que solo espero que no haya mucho viento porque si no el aterrizaje se nos va a complicar, así que vamos a reducir velocidad. Vamos a reducir a 280, para un estreso más controlado. Y reducimos la altitud a unos, pues a unos 8.000 pies, o, vengas, unos 6.000, 6.500. 6.500, una velocidad vertical de 1.000. Perfecto. Reducimos un poquito más de velocidad, a 250 nudos. Perfecto. Ahora que ya nos aproximamos al aeropuerto de L'Esperaq, ya podemos ir poniendo su código en la navegación, en la navegación 1, aquí vamos a navegación 1, y esto ya lo pondrá un poquito ya en situación para el aterrizaje automático, o sea, el ILS. Y yo creo que hasta ya podemos apagar las luces porque no se vende ahora mismo para mucho. Perfecto. En cuanto ya estemos, más o menos por los 9.000 pies, aquí voy a abrir las señales de cinturones de seguridad. Por ahora descendemos tranquilamente, a la mínima potencia. En cuanto ya estemos, más o menos por los 9.000 pies, aquí voy a abrir las señales de cinturones 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 de cinturones. ¡Suscríbete al canal! Entonces ahora, en cuanto lleguemos al círculo de influencia, en el GPS, o sea, en el radar, ¡ahí está! Ya se ha colocado, o sea, que ahora ya nos tendría que dar la señal. Sí, ya está, estoy... ¡Ahí está! ¡Bien! Y esa señal ya significa que podemos desactivar el canal de navegación, o sea, el GPS, ponerlo en navegación y darle al botón de aproximación. Gracias a esto, el avión, el sólido, se alineará con la pista, que la verdad es que es un gran alivio, la verdad. Bien, ahora que ya veis que eso ya se ha alineado bien, o sea, el GPS ya lo está haciendo bastante bien. Hombre, porque es lo que tiene que hacer, ¿sabes? O sea, no nos vamos a quedar así. O sea, y ahí a lo lejos, ya si podéis ver, o sea, esa ya es la pista de aterrizaje. Bien, ya estamos a una buena, así que, flaps a full, y tren de aterrizaje fuera. Perfecto. Perfecto, tren de aterrizaje está completamente extendido. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Vale, esto ahora lo tanto. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Bien. Don't sink. Sí, calla. Don't sink. Que yo sí no peado. Don't sink. 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 Vamos a darle ahí, ponen pie. Don't sink. Don't sink. Dale, apocalipsis. Don't sink. Don't sink. Don't sink. ¿Qué es lo que tú puedes? Don't sink. No, no, no. Don't sink. y otro poquito más creo que ya hemos tocado espero que os haya gustado el vídeo por favor darle un me gusta si os ha gustado porque a mí esto la verdad es que me gusta hacerlo y si no bueno espero que os haya gustado el vídeo saludo y hasta el próximo vídeo